No has sido un buen hijo, hijo mío. ¿No? No. ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. Tú eres muy novelero. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando. Últimamente pienso mucho en ella. Si tú ves algo raro, me llamas. Aquí todo es raro. ¿Os importaría repetir el aplauso de antes? ¿Nos conocemos? Sí. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? No lo sé. Eso no se sabe. A tu vera, siempre a la verita tuya. Siempre a la verita tuya. Hasta que de pena muera. Buen viaje. Muchas gracias por venir, de verdad.